Último momento. Mediante la cual la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico asestan un nuevo golpe a las organizaciones criminales dedicadas a la narcoactividad y el lavado de activos relacionadas con los cárteles de los Valle Valle, Magdaleno Funes y Erika Bande. En ese sentido se procede al aseguramiento de siete bienes inmuebles, seis sociedades mercantiles y varios vehículos automotores. Todo ello en Trujillo, Santa Bárbara, San Pedro Sula y en sectores de Copán. Además, en seguimiento a un caso contra José María Salgado Cálix y Marlon Danilo Salgado Moradel, a quienes se le señala como cabecillas vinculados al aterrizaje de narcoavionetas en el departamento de Olancho. Se procede a hacer entrega a la oficina administradora de bienes incautados de 35 bienes que ya le fueron asegurados por parte de FESCO y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Por otra parte, en Odiseo 6, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal centran sus esfuerzos en un caso en el que se supone se cometieron delitos de fraude y abuso de autoridad en los procesos de licitación para la construcción del proyecto carretero en el Portillo, Sinuapa o Cotepeque. También se investigan una serie de irregularidades denunciadas en el manejo del proyecto conocido como Falla de Chancaya en la carretera Santa Rita-Lloro. Por ambos casos, se secuestrarán documentos en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, SINCEP. Las personas de interés son ex-altos funcionarios del despacho ministerial y de la Dirección General de Carreteras, periodo 2014-2015. Por su parte, la Fiscalía Regional del Litoral Atlántico comprende algunas acciones que tienen que ver con el combate al crimen organizado, al tráfico de drogas, narcomenudeo, abuso contra menores y la trata de personas, entre otros. En ese sentido, Delitos Comunes presentará algunos requerimientos fiscales y ejecutará tres allanamientos de morada en búsqueda de armas y drogas. Asimismo, ejecutará operativos nocturnos en carretera, en puntos estratégicos para contrarrestar el tráfico de drogas y otros ilícitos como el transporte ilegal de producto forestal de animales y personas con órdenes de captura pendiente. Por su parte, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida presentará también dos requerimientos fiscales, mientras que la Fiscalía de la Niñez llevará a cabo algunas inspecciones junto con el DINAF, CONADE y la Secretaría de Trabajo en algunos puntos de la ciudad de la Ceiba. La Fiscalía Especial del Medio Ambiente inspeccionará un sector de la cuenca del río Danto atendiendo denuncias sobre delitos ambientales, así como otros lugares a nivel nacional donde se han denunciado algunos delitos ambientales y contra la flora y fauna del país. En materia de protección al consumidor y adulto mayor, realizarán inspecciones en restaurantes en la zona rural y se continuará con inspecciones en procesadoras de lácteos, entre otras acciones apoyadas por la Policía Nacional, Policía Militar, Dirección de Lucha contra Narcotráfico, Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC. Esta operación también dará asistencia a grupos vulnerables, se entregará información y se destacará lo importante de interponer denuncias. Además, se resalta la protección a quienes sufren de violencia doméstica, maltrato y discriminación como ser mujeres, personas mayores, grupos étnicos, miembros de la diversidad sexual y niños. Es por eso que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos hará inspecciones en postas policiales y centros de salud en donde verificarán el trato que se le dé a los ciudadanos. Bueno, este es parte del comunicado que ha emitido el Ministerio Público esta mañana. Mucha atención, se continúa el combate frontal, dice el Ministerio Público, contra la corrupción, narcotráfico y lavado de activos. El Ministerio Público pone en marcha en este momento la Operación Odisea 6, mediante la cual la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico asestan un nuevo golpe a las organizaciones criminales dedicadas a la narcoactividad y el lavado de activos relacionado con los cárteles de los Valle Valle, Magdaleno Funes y Erika Bandi. En este sentido se procede al aseguramiento de 7 bienes inmuebles, 6 sociedades mercantiles y varios vehículos automotores, todo ello en Trujillo, Santa Bárbara, San Pedro Sula y en sectores de Copán. Pero seguimos con más noticias de último momento. Mucha atención.